Continuamos acá en los alrededores de la base aérea La Carlota, se encuentran todavía las manifestaciones de los ciudadanos que intentan ingresar a esta base aérea La Carlota. Se escuchan algunas entonaciones de armas de fuego, acaban de llegar algunas tanquetas contra los manifestantes disparando bombas lacrimógenas y perdigones acá justamente en el visor Altamira en la autopista Francisco Fajardo. El presidente encargado se encuentra en la plaza Francia de Altamira junto a los demás diputados al Parlamento Veneziano. Nos seguimos informando de las incidencias de lo que ocurre minuto a minuto acá en la ciudad capital con estas imanes cortesías de Caracas, Venezuela, quien reportó Luis Carlos Parada.